Hasta 55 mil pesos de diferencia en dos medicamentos iguales detectó un estudio del CERNAC. Las diferencias de precios entre los fármacos de marca y los bio equivalentes es abismante. Y los consumidores aseguran que no siempre los más baratos están disponibles para el público. Francisca Sepúlveda nos va a contar más en su nota. Este es un medicamento de uso común para problemas gástricos. Estas dos cajas tienen exactamente el mismo compuesto y los mismos milígramos. Una cuesta mil novecientos noventa pesos y la otra treinta y cinco mil novecientos noventa. El más caro tiene incluso dos comprimidos menos. ¿Por qué la diferencia de precios? Si los dos hacen para el mismo efecto. Victoria debe comprar todos los meses una vitamina para su ojo. Según su experiencia, la versión más barata es a veces difícil de encontrar. Chile es país de viejos. Entonces nosotros los viejos que tenemos poquita entrada, tenemos un problema muy grande para medicinarnos. En un estudio, el CERNAC detectó una diferencia de un tres mil ciento sesenta y dos por ciento en el precio del homeoprasol. Otro de los medicamentos más utilizados es la atorvastatina para controlar el colesterol, donde se detectó una diferencia de cincuenta y cuatro mil setecientos pesos entre el medicamento de marca y el bio equivalente genérico. Aquellos medicamentos que se requieren para enfermedades crónicas, es decir, aquellos medicamentos denominados éticos, son los que presentan mayor diferencia. Otro ejemplo, la sertralina utilizada para la depresión. Otra vez el mismo compuesto, mismos milígramos, mismo número de comprimidos. Una cuesta dos mil novecientos noventa y la otra treinta y siete mil novecientos noventa. La versión original de este medicamento cuesta siete veces más que su bioequivalente de marca y quince veces más que el bioequivalente genérico. Tienen un nombre de fantasía, un nombre de marca distinto, pero el elemento activo y su eficacia, su seguridad, está certificado por el Instituto de Salud Pública, que tiene el mismo impacto. En el mercado chileno hay mil quinientos cincuenta y cinco bioequivalentes, pero los consumidores todavía aseguran que a veces son difíciles de encontrar. Falta información, pero eso lamentablemente no la dan y no la transmiten las farmacias en sí. Hay lugares que no tienen el barato y solamente tienen el caro. La autoridad trabaja en un nuevo reglamento que obligará a las farmacias a indicar el stock disponible de cada fármaco, normativa que a partir de marzo el CERNAC podrá fiscalizar. Cosa que el consumidor no pierda el viaje, vaya donde efectivamente hay stock a un precio más económico. Raúl está en lista de espera para un trasplante de pulmón. Su empresa le reembolsa los gastos en medicamentos. Gracias a Dios, él tiene esa posibilidad, pero a veces donde vamos hay gente que no la tiene. Ahí nos damos cuenta los remedios, lo que es la salud acá en Chile es caro, es caro. El tiempo pasa y los precios de los fármacos no bajan. Son los pacientes los que siguen esperando.